Hace tiempo lo estaba soñando, pero ahora ya es una realidad, un nuevo sonido occidental ha nacido una historia musical diferente que llega a tus oídos desde Argentina y hacia todo el planeta El sonido del Tero ¡Qué bueno! El sonido más imponente Hino inmortal Rompiendo tu silencio ¡Ahí te va! Rompiendo tu silencio Y nuevamente, en pantalla, la danza de los Merlos Y danza de alarza, eh Y en la zona norte, un disco llano El sonido más imponente Hino inmortal Rompiendo tu silencio ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! Y nuevamente, en pantalla, la danza de los Merlos ¡Uh! ¡Qué pasa, babasa! Oye, oye, ¿qué estamos escuchando? Oye, es un sonido mentero, hay los temas Oye, oye, un momento, ¿qué estamos escuchando? Oye, es el maldito sonido del tero, ¿ustedes saben? ¡Gosa este ritmo! ¡Ahí te va! Pinta la joda, se escucha por ahí Suena la cumbia del aguante 2000 Para que lo baile al ritmo de este son Para que lo goce mi amigo Pablo Po Ritmo que pega Martín Y la mano viene arriba haciendo palmas Palmas, 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 palmas Y no se escucha, ¿eh? El sonido del tero Marga Acme ¡Gosa este ritmo! ¡Gosa este ritmo! ¡Gosa! Oye, oye Amancio, oye, oye Amancio Eres un traidor, ¿no sabías? ¡Hu, hu, 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 hu hu, 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 hu hu, 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 hu hu hu, hu, hu 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 La cumbia del aguante 2000 Para que lo baile al ritmo de este son Para que lo goce mi amigo Pablo Po Ritmo que juega Adriana, al confesionario Ritmo que juega Pues oye compadre ¿Qué es lo que estamos escuchando? Esos nuevos sonidos de la cumbia mexicana ¡Órale! ¡Oye, Juanca! ¡Qué sonido es! Este nuevo ritmo nació para ti La cumbia mexicana ¡Oye! 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 Y esto si que suena Bien machote compadre En México El sonido del lleno ¡Várate! 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 No te confundas Esta es la cumbia mexicana ¡Várate! Y del otro lado De la general ¡Várate! ¡Várate! Este nuevo ritmo Nació para ti La cumbia ¡Mexicana! ¡Wii! ¡Gracias! 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 Este ritmo es lo que se viene Volvió el sonido del té ¡Gracias! 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 Y otra vez Para todos los sonideros Llega La cumbia psicodélica ¡Gracias! Y todo el mundo haciendo palmas Haciendo palmas Por Dios Es necesario Es necesario Por Dios ¡Ai, te va! ¡Ai, te va! Y otra vez para todos los sonideros Llega la cumbia psicodélica Y todo el mundo haciendo palma Haciendo palma Por Dios Es necesario Es necesario Por Dios ¡Ai, te va! ¡Ai, te va! ¡Dale, jubelo! ¡Rontalo! ¡Oh! ¡Jubel! Hermanos, hermanas, bienvenidos a la Catedral de la Cumbia, donde entregarás tu alma, tu mente y tu corazón. ¡Aleluya con esta cumbia! Esta es la Catedral de la Cumbia. Los fieles hacen palmas, más fuerte hermano, y ahora las pecadoras. ¡Aleluya con esta cumbia! ¡Ritmo sagrado! ¡Aleluya con esta cumbia! ¡Suscríbete al canal! Ricky al confesionario Bienaventurados los que escuchan este ritmo Porque este es el sonido del tero Esta es la catedral de la cumbia Los fieles hacen palmas Más fuerte hermano Y ahora las pecadoras Aleluya con esta cumbia Ritmo sagrado Yankee está nominado Ritmo sagrado Ritmo sagrado Alza las manos si te gusta este ritmo Alza las manos si tú quieres bailar Alza las manos si tú estás gozando Y alza las manos si no pares de cantar Y dale, dale Y dale, dale Y dale, dale Y dale, dale ¡Arriba! ¡Qué danza galarza, eh! Mueva, 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 mueva por aquí Mueva, 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 mueva por allá Moviendo las caderas, moviendo las cinturas Moviendo la colita pa' delante y para atrás El presidente está bien Estamos todos bien Me gusta el sonido del telo Me gustas tú Me gustas tú ¡Arriba! ¡Toma! 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 ¡Botas al pilar! Alza las manos si te gusta este ritmo Alza las manos si tú quieres bailar Alza las manos si tú estás gozando Y alza las manos si no pares de cantar Y dale, dale Y dale, dale Y dale, dale Y dale, dale ¡Arriba! Dicen que soy aburrido Pero yo bailo el sonido del telo Mueva, 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 mueva por aquí Mueva, 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 mueva por allá Moviendo las caderas, moviendo las cinturas Moviendo la colita pa' delante y para atrás Arriba Y loco, ¿qué onda? Y loco, ¿qué onda? Pero por Dios, Cecilia, escuché este ritmo Es que yo ya lo conozco, huevón Este es el sonido del telo, we Mueva, 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 mueva Goza que goza de noche y de día Hoy llega para vos la primera sinfonía Cumbia Mueva, 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 mueva Tata nogueira Goza mi cumbia Mueva que mueva con mucha alegría Esto es para vos mi primera sinfonía Mueva que mueva Goza que goza de noche y de día Hoy llega para vos la primera sinfonía Mueva que mueva con mucha alegría Esto es para vos mi primera sinfonía No le dije a Chacho no te borré porque no vas a poder disfrutar El sonido del Tero Mueva que mueva con mucha alegría Ritmo que pega Y donde está la gente que le gusta el sonido Y donde está la gente que le gusta gozar Para todos los pibes que lo están disfrutando Bailando mi sonido y cantando sin parar No, 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 yo ya lo he dicho, eh Yo ya se lo dije al Tero Vamos a hacerlo, vamos a hacer este disco Pero sin ajuste, eh Tero, eh Y los pibes con las manos bien arriba haciendo palmas Y quiero palmas, y quiero palmas Palma, 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 palma Lucho Martínez Y dónde está la gente que le gusta el sonido Y dónde está la gente que le gusta gozar Para todos los pibes que lo están disfrutando Bailando mi sonido y cantando sin parar Batata, ahí te va Y los pibes con las manos bien arriba haciendo palmas Y quiero palmas Palma, 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 palma Pájaro, mueva, mueva, mueva Pájaro, mueva, 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 mueva Pájaro, mueva, 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 mueva Pájaro, mueva, 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 mueva Pájaro, mueva, mueva ¡Eso es un rito elnakero, hagan dos temas! Sí, sí Y a partir de este momento Cosarás la cumbia y alcohólica Cristian Galarza El número uno de los teclados Y esto es para vos Lencano Tigre volador Sí, sí Y a partir de este momento Cosarás la cumbia y alcohólica Y a partir de este momento Cosarás la cumbia y alcohólica Cosarás la cumbia y alcohólica Y a partir de este momento Cosarás la cumbia y alcohólica Y a partir de este momento Mueva, mueva, mueva Mueva, 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 mueva Una vez más Infactando tu cerebro El sonido del entero Cosarás la cumbia y alcohólica Mueva, 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 mueva Cosarás la cumbia y alcohólica Y atravesando fronteras Y atravesando fronteras El Juan Cancén Cumbia y alcohólica ¡Colombia! ¡Colombia! Y todo el mundo haciendo palma ¡Por Dios! ¡Innesario! ¡Innesario! ¡Gosa este ritmo! ¡Gosa este ritmo! ¡Este nuevo ritmo nació para ti! ¡La cumbia mexicana! ¡Gosa que goza de noche y de día! ¡Hoy llega para vos la primera sinfonía! ¡Gosa que goza de noche y de día! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Quinta la boda, se escucha por ahí Suena la cumbia del aguante 2000 Para que lo baile al ritmo de este son Para que lo goce mi amigo Pablo Pujo El sonido del telo Arca Agri Goza este ritmo Ahí te va Esta es la catedral de la cumbia Los fieles hacen palmas Más fuerte hermano Y ahora las pecadoras Aleluya con esta cumbia Ritmo sagrado Música Y otra vez Para todos los sonideros Llega La cumbia psicodélica Música Música Y todo el mundo haciendo palmas Haciendo palmas Haciendo palmas Por Dios Emisario Emisario Música 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 El sonido más imponente Himno inmortal Rompiendo tu silencio Música 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 Y nuevamente en pantalla La Danza de los Merros Y Danza Galarza La Danza de los Merros La Danza de los Merros